Juan Carlos Ollero como presidente de Real 20 Banqués Juan Carlos Ollero y yo llegamos juntos al club en noviembre de 2014 con una situación deportiva e institucional muy compleja tomando decisiones difíciles y podemos concluir que el balance de esta etapa con Juan Carlos Ollero como presidente de Real 20 Banqués ha sido muy positivo por tanto, quiero reiterar mi agradecimiento incondicional a don Juan Carlos Ollero en el día de hoy comienza una etapa que no es otra que la implementación de forma decidida del proyecto Ahora 20 y Ahora que tuvo un apoyo casi unánime del veticismo en la Junta General de la Ceniza del 23 de septiembre y 17 de diciembre como ya hemos reconocido en las últimas veces, sabemos que Real 20 Banqués tiene muchísimas áreas que mejorar en el día de hoy manifestamos que no hemos podido desarrollar el ambicioso proyecto de Ahora 20 y Ahora en toda su amplitud como hemos repetido muchas veces, la unidad de todos los véticos es uno de los pilares de nuestro proyecto y sin abandonar este objetivo de unidad, nos hemos dado cuenta de que a la vez el Real Beti Banqués necesita firmeza y autoridad en la toma de decisiones para que se produzca la revolución que necesita el club Tras esta reflexión, el Consejo de Administración se ha reunido esta tarde y ha decidido que la forma de gobierno más eficaz para implementar el proyecto Ahora 20 y Ahora es el nombramiento de dos consejeros delegados en las personas de José Miguel López Catalán y Ángel Álvaro García que tendrán de delegadas todas las funciones ejecutivas del Consejo excepto las legalmente desindegables Queremos que quede absolutamente claro desde el día de hoy que asumimos la responsabilidad de todas las decisiones y si algo no funciona, no funciona en el club, los últimos responsables somos nosotros Como todos sabéis, ni José Miguel ni yo hemos tenido como ambición ser el presidente de nuestro club ya que siempre hemos querido estar más centrado en transformar la realidad de nuestra unidad En cualquier caso, y tras la salida de Juan Carlos Ollero, desde este momento asumo con orgullo, ilusión y la mayor responsabilidad la presidencia del Real Beti Balonquie A pesar de que es un honor ser presidente del Real Beti Balonquie, no ha sido una decisión fácil por cuestiones estrictamente personales y profesionales y quiero agradecer a mi familia el sacrificio que para ellos supone que yo dé este paso pero por responsabilidad y veinticismo, así lo hago La gente que me conoce sabe que no tengo ningún afán de protagonismo pero hay momentos en la vida en los que se es o no se es y este es uno de esos momentos Ya en septiembre tuvimos que dar un paso adelante para evitar que los tiempos de tiniebla llegaran de nuevo al club y ahora, ¿qué es otro de esos momentos? El hasta ahora vicepresidente José Miguel López Catalán seguirá presentando este cargo además desde el consejero delegado junto a mí por tanto, el proyecto Ahora Betis Ahora sigue más vivo que nunca Quiero decir también que el Real Beti Balonquie está por encima de todo y de todos y buscamos que todo el mundo respete al Betis tenemos que empezar por respetarlo a nosotros mismos y ganarnos el respeto de la afición Seremos contundentes con todo aquello que implique una falta de respeto al Real Beti Balonquie desde fuera y especialmente desde dentro por tanto, no toleraremos que nadie de este club ponga su interés por encima de la entidad El Real Beti Balonquie encarna perfectamente los valores que hacen grandes a las personas y a la sociedad y que han sido una constante en mi vida como son la humildad, el trabajo y la honradez Será uno de los principales objetivos de mi presidencia es resaltar estos valores Lejos de estar reñido con la ambición estos son los cimientos necesarios para el éxito de cualquier proyecto Que sepan todos los véticos que nuestros cinco sentidos estarán puestos en reconducir la situación deportiva puesto que no olvidemos que por encima de todo el Real Beti Balonquie es un club de fútbol Le deseo la palabra al vicepresidente del Real Beti Balonquie, José Miguel López Catalán Dentro del proyecto entendíamos que era fundamental la continuidad o la continuación de Juan Carlos Ollero como presidente del Real Beti Balonquie por tanto, hemos intentado distintas fórmulas de funcionamiento pero una vez que él ha tomado esta decisión no nos queda más remedio que estaría adelante A las palabras de Juan Carlos de ayer en la parte que a mí me concierne relativo un poco a las discrepancias que hemos tenido respecto a la forma de gobierno es verdad que se intentó una fórmula de gobierno en los últimos minutos, digamos con un comité ejecutivo en el que yo no estaba nada convencido pero entre otras cosas, y así se lo dije porque creía que dividía más que unía no hubo el debate oportuno dentro del Consejo de Administración y no estaba cómodo, que sí, porque era una situación difícil en el que estamos en el propio mercado de fichar y cuando terminé el mercado de fichar pues salí de esa comisión ejecutiva porque no me sentía cómodo tengo que ser sincero ¿Y el tema de la plataforma? Y el tema de la plataforma yo lo que puedo decir es lo que he dicho antes relativo a mis compañeros del Consejo de Administración yo lo que he notado en ello es un apoyo total a esta solución de gobierno que hemos tomado En cualquier caso, a mí me gustaría resaltar que como ha dicho Ángel antes, la unidad es importante la unidad era uno de nuestros principios básicos de Ahora Betis a Ahora creo que hemos conseguido una casi unanimidad del veticismo y apoyo al proyecto pero también otra de las cosas fundamentales que hemos descubierto en estos meses o en este tiempo que llevamos en el club es que el Betis no solo necesita unidad sino que necesita también autoridad y firmeza y una línea de actuación muy clara Entonces, de forma competente lo vamos a hacer lo vamos a hacer además como debe hacerse que es con el apoyo de todo el Consejo y con trabajo en equipo y bueno, es ahí donde puedo decir que espero que pronto puedan ver ese resultado De todas formas, es verdad que he dado este paso porque tengo tiempo realmente, pues, mis empresas, tengo directores generales que están haciendo un buen trabajo y puedo tener tiempo para dedicar al Betis pero no obstante, confío plenamente en la estructura de Real Betis para un pie son gente preparada y la delegación tiene que ser en esta estructura podremos reforzar algunas áreas pero es esta estructura la que tiene que sacar adelante el proyecto el Co. ¡Suscríbete al Betis! Gracias.